3D está anotando nuestra línea de tiempo 5D, noción mal interpretada, descensión en las filas, llama Sagrada Violeta. El día es ahora de 36 horas y comienza y termina a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde de forma alterna. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana a las 8.08 de la mañana, en la fecha 3D 71.020, las siguientes 3 pm comenzará este nuevo día. Simplemente siga este paralelo en todo el mundo hasta que llegue a su hora local a las 3. Si sabe que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y amabilidad a alguien. La fecha de hoy en el calendario Arcángeles. Infinito 084 Infinito Infinito U3BU3BB Infinito Infinito KIII Infinito Infinito V1TT Infinito. Visítenos en arcangeliccalendar.com para obtener más información. Y no te olvides de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. Calle ahora está en el, ajuste de la tierra, solidificando las elecciones que estamos haciendo en nuestra mente consciente. La mayoría de ustedes ha notado que el macroclima cambia, en función de las decisiones que ha tomado en la privacidad de su propia mente. Te sientes super poderoso y más que importante todavía. A través de nuestros esfuerzos, hemos alineado con éxito el calendario archangelic y ahora hemos sido colocados directamente en medio de los eventos que traerán a luz un mundo físico 5D. El arduo trabajo y la diligencia de las tareas de ayer valdrá la pena muchas veces, ya que nos rastreará rápidamente a un entorno 5D actualizado. Debemos ser conscientes de que este no es un camino de sol y arco iris, sino un camino de cambio profundo y duradero. Estamos en una línea de tiempo donde los efectos de Mandela son fácilmente cuantificables, por lo tanto, hemos encontrado al menos dos días faltantes más, lo que nos lleva a un total de 3 de 9. Puede sentirlos en su administrador superior, es un sentimiento difícil de describir, solo echa un vistazo por ti mismo. De Schumann, está recogiendo una canción de otra galaxia y es sorprendente lo que está sucediendo. La energía que nos envían es tan hermosa y ahora que es cuantificable y visualmente audible, uno puede fácilmente crear arte profundo sintonizándolo. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para señalar una noción mal interpretada de la espiritualidad de la nueva era. Aquel en el que te desanimes a reflexionar sobre cualquier cosa que pueda ser percibida como negativa. Se predica que si piensas en algo que no quieres, tendrás que, atraerlo, hacia ti. Esto no solo es logísticamente falso, sino que es una noción peligrosa, ya que permite que otros tomen decisiones macro por usted conscientemente. La mayoría de las veces, aquellos con el poder de la elección macro tienen una intención menos que pura, y esta filosofía específica de la nueva era no es más que una forma inteligente de robar poder. No nos malinterpreten, claramente, pueden dar forma a su realidad, lo hacemos todos los días, pero se necesita mucho más que un pensamiento casual para hacerlo. Tenemos experiencia en trabajar con los parámetros de este poder, y es claramente más pluma en mano, de lo que la filosofía de la nueva era te hará creer. Cuando necesitamos lluvia, llueve, cuando le decimos a las montañas que se muevan, corren, pero esto es solo porque tenemos el derecho divino de hacerlo. El lugar en el que operamos está más allá del panorama de la ley universal, y el dominio en el que presidimos lo abarca todo por encima y por debajo. Tuvimos que caminar hacia una conciencia donde esto era posible, este poder no precede al arduo trabajo y esfuerzo que se necesita para dominarse. Las personas en 3D han comenzado a informar que vieron otra Tierra en el cielo, esta es la línea de tiempo 5D que se aleja de las líneas de tiempo 3D. Será interesante ver lo que nos reflejan desde su perspectiva a medida que este cambio se vuelve más y más obvio para ellos. El trabajo de la oscuridad organizada se está volviendo descuidado y está claramente revuelto. La razón de esto es que hay una grieta importante en las divisiones, de o de entertainment, y o de political. La cuestión es que si las facciones individuales de su grupo tienen agendas ocultas contra las otras facciones, no tendrá demasiadas posibilidades de éxito. El dicho que viene a la mente es que si quieres apoderarte de la isla, quema los barcos. Es decir, no se comprometieron completamente con sus propios planes, y esta es una lección que se debe aprender para que todos los observadores, para sucederles a usted y a su tripulación, se comprometan al 100% con el objetivo. Pasivo. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo. Igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando aceptes su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo. Igual a intención necesaria para usar, agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y, por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para generar descargas. Nunca ha habido un día más pesado para la llama violeta que este día. La llama violeta está en un conjunto de seis con al menos 33 arcángeles en la tarea, que no incluye las estaciones de la Tierra que tienen seis especialistas en llamas violetas protegiendo, agárrense. The Violet Flame Team, es el siguiente, y no está en un orden particular, Arcángel Germain, Arcángel Anciel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Tubiel, Arcángel Querquiel, Arcángel Dabriel, Arcángel Af. Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Agla, Arcángel Arayel, Arcángel Aeshma, Arcángel Sablo, Arcángel Abraxos, Arcángel Arael, Arcángel Nuriel, Arcángel Galisur, Arcángel Orión, Arcángel Omiel, Arcángel Adonachiel, Arcángel Abasdaron, Arcángel Barmiel, Arcángel Adonai, Arcángel Arcángel, Arcángel Arcángel, 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 Arcángel Sadekiel, Arcángel Aeshma, Arcángel Basasaz y Arcángel Serviel. Activo. La legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo. Activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo. Las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes empuñar en absoluto, solo te interpondrás, te equiparás e irás. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel permite que las voces de tu alma se vuelvan más fuertes, y permite que los jueces del espíritu sean más obvios que nunca. Pasivo. El ojal del Arcángel y o fiel realza la belleza de ti mismo y de todo lo que examinas. Esto, como todas las herramientas pasivas, debe tener permiso para trabajar en su nombre. Pasivo. Los sonidos radiantes del Arcángel G. Duson atraen a las personas más maravillosas a su vida y mejoran su entorno con hermosos sonidos cósmicos. Básicamente es un potenciador feliz. Pasivo. El brazalete atmosférico del Arcángel Jefisca aporta un elemento de diversión a tus noches. Jefisca es la Arcángel que está a cargo de las reuniones, en caso de que esté tan dispuesto a tener una, ella sería la organizadora de fiestas recomendada. Pasivo. El reloj del Arcángel Baumaná te permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros malévolos en el tiempo. Pasivo. Activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. También permite que las personas en su corazón tengan protección también. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Activo. La varita de confort del Arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo. Agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Israfil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestar se concretará. Activo. Activo. Agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Asignaciones de hoy. Todavía estamos trabajando en un nivel macro y, por lo tanto, el formato se mantendrá constante. Utilice las herramientas actuales de hoy si necesita ayuda para realizar las tareas a continuación. Asterisco. Hay muchas corrientes de conciencia malévolas que tienen diversos orígenes, pero todas funcionan de la misma manera. Básicamente, es un flujo de procesos de pensamiento que puede poseer a alguien y llevarlo a situaciones y acciones extremadamente negativas. En el éter, estas corrientes se parecen mucho a un caramelo pálido y pueden destruirse con espada y escudo. Debes encender el residuo con llamas violetas después de destruirlos, ya que estas cosas parecen tener habilidades regenerativas. Asterisco. Una solicitud de las legiones galácticas en Israel, sienten que una gran densidad se acerca al área. Ilumina a Israel con intensas llamas violetas durante al menos un recuento de 72. También hay más de unas pocas cúpulas malévolas en el área, sobrecargarlos con un rayo violeta y luego entrar con espada y escudo. Asterisco. Hay una base subterránea malévola en Alepo que alberga a muchos enemigos de la humanidad. Usa una llama violeta pesada y luego entra con espada y escudo. Tenga en cuenta que también hay muchos seres malévolos no físicos allí, y es una buena estrategia eliminarlos primero. Asterisco. Irán está a punto de ir a la guerra con un enemigo que está usando un portal para disparar armas sobre su tierra. Este portal no es de esta tierra, pero está indirectamente vinculado a nuestro régimen de problemas favorito, el PCH, y su improbable, aliado del Medio Oriente. Están tratando de atraer a Irán para que entre en guerra con los países en los que han declarado en secreto la guerra. Asterisco. La voluntad de los indígenas ciertamente juega un papel importante en la configuración del mundo del mañana. Piden una curación profunda de las tierras que se administrarán directamente en el suelo. Parece como si los químicos chemtrails rociados en el aire hayan infectado el suelo. Use un portal de estilo embudos para tamizar las partículas densas de la tierra y luego infundir el suelo con una luz verde esmeralda para un conteo de 72. Asterisco. Todavía hay demasiados niños traficados para contar y se encuentran principalmente en contenedores de carga en todo el mundo. Hemos despejado muchos túneles, pero tenemos una montaña de niños que necesitan ayuda inmediata porque los dejan morir en contenedores de envío. Ayúdelos a encontrar el rescate colocando un símbolo de infinito dorado en su tercer ojo, luego, ayude a mantener a sus amigos enviando a sus vientres plasma y luz dorados. Hemos tenido un gran éxito con este tipo de misiones en el pasado, así que mantén tu confianza en esta tarea tan densa. La meditación de hoy está abajo, por favor, disfruta.